A pedido de muchos, hablaremos sobre la red de la vida y el destino. Bien, la red de la vida y el destino es básicamente el destino en relación con el universo arácnido, principalmente con Spider-Man. Así es como la vida de Spider-Man está ligada a tantos eventos a su alrededor. Es increíblemente importante para el universo Marvel porque toca muchas vidas. Fue una de las varias formas en que los escritores a lo largo de los años intentaron alejarse del origen de ciencia ficción de Spider-Man, generalmente diciendo que no fue un evento aleatorio que la araña haya mordido a Peter Parker, sino que fue el destino. La red de vida y destino es una construcción tridimensional en un espacio de cinco dimensiones que actúa como un modelo de todo el multiverso y permite viajar entre realidades. El nexo de la red de la vida y el destino se encuentra en la Tierra 001, donde es mantenido por el maestro tejedor y las deidades arañas totémicas. Madame Web y las diversas encarnaciones de Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Girl y otros en todo el multiverso obtienen sus poderes arácnidos de la red de la vida y se consideran entidades totémicas. Según Ezequiel Sims y la tribu Ashanti de la Tierra 616, la Gran Red fue creada por primera vez por Wakuanansi y es hilada por una deidad araña totémica llamada Gran Tejedor. Aunque existen varias deidades arañas totémicas y son responsables del mantenimiento de diferentes aspectos de la red. En realidad, fue creada por la diosa mayor Neith, la hija de Gea y Oshtur. Adriana Soria fue capaz de producir una enzima mutagénica que conectaba a los infectados con la red de la vida y amplificaba las conexiones de aquellos que ya estaban conectados a la red al mismo tiempo que amplificaba su propia conexión. Usando una muestra de tejido de Peter Parker cuando fue mutado por una enzima, Miles Warren diseñó un virus araña que se administró a la mayoría de la isla de Manhattan y los transformó en monstruos araña, empoderando a la reina hasta el punto donde secuestró la red de la vida y sufrió una metamorfosis en una monstruosa criatura parecida a una araña. La red de la vida fue utilizada por los herederos para cazar a las personas araña de diferentes universos y alimentarse de sus energías de fuerza vital. Después de la derrota de los herederos a manos del Spider Army, los Web Warriors usaron un dimensional Travel Watch para atravesar el multiverso utilizando la red y ayudar a cualquier realidad necesitada, especialmente aquellos cuyas spider personas habían sido asesinadas por los herederos. La red fue secuestrada brevemente por un ejército de electros y se descubrió que los comentarios de los dispositivos del portal que usaban los Web Warriors estaban dañando la red, causando que las dimensiones se mezclaran entre sí, aunque en ambos casos el problema se resolvió y la red se restauró. La red de realidades apareció en el cielo de la Tierra 12041 cuando el Goblin de la Tierra TRN-457 usó el asedio peligroso que causó perturbaciones en el multiverso. El asedio fue destrozado por Miles Morales y se extendió a través de múltiples realidades. Los fragmentos de Sheesh comenzaron a unirse junto con los mundos en los que residen, lo que provocó que las residencias de cada realidad se desplazaran entre sí. Madame Web de la Tierra 12041 conjuró la red de realidades para permitir que los Spider-Man de su mundo encontraran y restauraran los fragmentos antes de que los mundos chocaran entre sí. Con el último fragmento ubicado en la Tierra TRN-457, Wolf Spider robó el Siege Perilus completamente restaurado y lo usó para poder construir la Gran Red para atrapar y desviar la energía y el poder de los Totem Araña de todo el multiverso. Spider-Man engañó a Wolf Spider para que tomara su energía, lo que le permitió comunicarse con los otros Totems, en un plano espiritual donde los alentó a contraatacar usando su energía positiva combinada para sobrecargar y envenenar a Wolf Spider y destruirlo desde dentro, liberando así cada Totem Araña. La Red de la Vida y el Destino aparentemente fue destruida cuando el Hombre Araña de la Tierra 44145 hizo estallar la habitación en la que estaba contenida, aunque a diferencia de lo que Karn había predicho cuando Otto la atacó, ocurrió durante la lucha contra el Electroverse. Esto no causó la destrucción total del multiverso, aunque evitó que la mayoría de las arañas atravesaran el multiverso. Anna May Parker de Tierra 181119, el avatar del Spider Totem conocido como Pattern Maker, comentó que la Red de la Vida y el Destino eventualmente se restauraría y que surgiría un nuevo Maestro Tejedor. A pesar de las maquinaciones de Spider-Man 44145 usando un fragmento robado de la red, finalmente fue restaurado por Pattern Maker y Spider Zero asumió los deberes del Maestro Tejedor. Cuando Annie examinó un hilo primario sin saberlo, activó una trampa antigua que revidió a Shatra al presente, con un aguijón que transformó a Annie en el Servil Nestling, mientras Shatra buscaba el final del Spider-Verse. Shatra se dedicaba a cazar arañas para matarlas o convertirlas. Comenzó su objetivo principal de matar al campeón elegido de la Gran Red, Spider-Man de la Tierra 616, y envió a su Spider-Wafs Totems, Spider-Man Noir convertido, Spider-Woman, Ghosted Spider y Spider-Punk para hacerlo. La Red de la Vida es la fuente de la precognición de Madame Web, así como la habilidad precognitiva Spider-Sense, sentido arácnido, exhibida por varios avatares totémicos.